hay que estar ahí venga, va, va, va ya, 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 la primera vamos a ver si ya lo hago hace que no tiene igual es nada, no hace tanto no, es que me la he quedado detrás ahora se va ahora se va corre, corre, corre va bien, va bien, va bien vamos a tirar ahora se va La presión de la hora, ¿eh? Sí. Una brillantito para la prea. La presión de la mañana. 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 La presión de la mañana.